Este día me da mucho gusto recibir a la Presidenta Municipal de Actopan que nos trae una invitación, María Esther, a ver, dinos Así es, gobernador, es para invitarlo a nuestra Feria del Mango, a que nos acompañe a vivirla Así es, va a ser del miércoles 24 de mayo al domingo 28 El miércoles iniciamos con una cabalgata, me platicabas y exposición artesanal, venta de mango por reja, obviamente Hay que irse a probar unos manguitos Este tipo de artesanías, que son salsas artesanales, esta es de mango Además con un fin, este tiene una finalidad Así es, este es para recaudar fondos para el VIP municipal Son de mango todas, pero con diferentes sabores por los chiles O sea, son una más picante, otra menos picante Para todos los gustos Y los invitamos, no falten Apoyemos a nuestros productores de mango Consumir lo que Veracruz produce Y además, pues ya me preparé Miren, yo soy un adicto al mango Sobre todo en esta época Buenísimo, de Actopan Vamos a la Feria Miren, yo soy un adicto al mango